Anoche te lleve al jardín para que vieras Lo hermoso que es vivir entre flores y entre palmeras Anoche te lleve al jardín para besarte Darte mi vida y mi corazón Anoche cuando adornabas tú a las estrellas Las flores todas juntitas nos, nos perfumaban Anoche te lleve al jardín para besarte Darte mi vida y mi corazón Anoche cuando adornabas tú a las estrellas Las flores todas juntitas nos, nos perfumaban Anoche cuando adornabas tú a las estrellas Anoche te lleve al jardín para besarte Darte mi vida y mi corazón Y mi corazón Anoche te lleve al jardín para besarte Darte mi vida y mi corazón Darte mi vida y mi corazón Darte mi vida y mi corazón